que viven en Estados Unidos, 4 millones de michoacanos que viven en Estados Unidos, entonces yo creo que esta apuesta es muy interesante y en un futuro no muy lejano, yo veo a Modelia, el equipo que sea en primera elección. Yo quiero que durante 40 años, usted que nos escucha, que tenga 20, 18, 12, 14, 15 o 22 años, durante 40 años, platiquen ustedes la historia de este equipo que se llama ahora Atlético Morelia y que recoge de alguna forma, sí, la leyenda de un equipo que nos dio gloria, que nos hizo grandes, que nos dio pan, que nos dio alegría, que nos dio fiesta y que amamos entrañablemente. Ojalá usted, durante 40 años, también platique el nacimiento en el 2020 de el recuerdo de Atlético Morelia. Oye, le dicen a Rubén que te acuerdas de Moisés Muñoz también. Ah, sí, Milito, cuando... Pero ya al final... Sí, sí, al final... Claro que sí. Claro. Vamos a la pausa. Tenemos pausa, regresamos. En un momento más, continuamos en Deporty 13. Media y...